Muy bien mis trabajos aquí en mi directo, aquí mi amigo, Don Raperito, el del pro encendido. Y aquí el menotécnico, ya tú sabes, para el contrato nos pueden llamar al 201-850-2141 o al 21-667-4790. Lo que tú sabes, lo del pro y melodía de la calle. Para toda clase de eventos, show infantil de niños, get out of the day, please. Y para todo evento social, matrimonio, quinceañera, baby shower y toda clase de animación. Melonio. Despedida de soltero, ya tú sabes, para todas estamos aquí. Nevis y Donald Ocelerante para toda venta social.